¡Hola a todos! Bienvenidos al canal de D-Half, yo soy Di, su anfitrión, y hoy día estamos para una nueva transmisión de Super Mario RPG, La Leyenda de las Siete Estrellas. Así que, sin más que decir, partamos de inmediato. Recuerdo que este juego, como sale en pantalla, lo estamos jugando en la consola Wii U, eventualmente una consola fallida de Nintendo. Y nos cae de inmediato el punto donde hemos quedado en la partida anterior. Antes de continuar, sí, quisiera agradecer más que nada las buenas cifras que ha tenido el canal últimamente. Y eso lo digo porque llegamos oficialmente a los 80 seguidores. Y aparte de eso, tiene un total de 1424 visualizaciones en total este canal. Lo cual me tiene súper contento, que quieren que les diga. Si bien, claro, cuando inicié todo el tema del canal, fue más que nada por un interés personal es mostrarle al mundo mi amor por los videojuegos. Pero claro, ha habido harto interés y eso me tiene muy contento. De hecho, lo estamos planificando hacer una especie de concurso. Una vez lleguemos a los 100 suscriptores. Posiblemente se haga un regalo en particular de, no sé, algún juego en Steam o algo por el estilo. A ver, déjeme, como se explica, cargar acá la transmisión para configurar que no se caiga ni nada. A ver, voy a dejar esto acá. Sí, pero parece que no hay ningún problema con esto. Ya, partimos entonces. A ver, nuestro último avance fue Nimbus Land. Ahí en StreamElements nos recuerda que estamos viendo la transmisión en vivo. Perfecto. De hecho, quiero ver cuánto dinero me queda, ¿sí? Ya, tengo que leer. Debo confesar de que no vi la transmisión anterior para recordar en qué punto había quedado específicamente entre la trama. Y tampoco sé que se compre el equipo y todas esas cosas. Así que vamos en orden revisando eso. A ver. Ya, Fuzzy Shirt, Fuzzy Pants, Fuzzy Tress, creo que todo eso corresponde a lo que venden acá en Nimbus Land. Así que creo que vamos bien. Efectivamente. Lo que sí no sé si lo mostré en la transmisión anterior también, pero este hotel de Nimbus Land es como un hotel súper particular en este juego. El motivo es porque cuando uno puede dormir acá, puede elegir cómo dormir. Pero aparte puede tener como el Dream Cushion. Ya básicamente es como una especie de estadía especial en el hotel que nos permite soñar. y distintos sueños nos pueden dar incluso hasta cosas en el juego. Así que vamos si nos toca algún sueño específico. Es algo súper random. Pero sí, desconozco la gran variedad de sueños que hay, pero sé que son bastantes. Y todos tienen como animaciones distintas. Ya básicamente aquí. No me dejan entrar. Creo que no, acá no era. Acá era. Ya básicamente no nos dejan entrar la base. Sin embargo, si tenemos como un estado especial. Para el supuesto Príncipe Melo, nos podrían dejar entrar. Así que... Vamos a decir que estamos listos. Sí, estamos listos. Ya dicen que me quede quieto. Tengo que tener ojo porque si no está en el nivel suficiente para entrar la siguiente sección, creo que no puedo abandonar la sección en un buen tiempo. Entonces el garro dice... ¡Listo! ¡Ey! ¡No te muevas! Ah, es una estatua. Por un momento. ¿Estás de acuerdo? Vamos yendo entonces. El garro comenta. Vengo a traer este... La última orden de Valentina. Puedes entrar. Ey, alta ahí. Esto no se ve para nada como Valentina. ¡Oh! Esa es porque es una estatua del... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Del sobrino de Valentina. De Mario... ¡Mariota! ¡Mariota! ¿Ok? Mmm... Ok, proceda. Uf, estuvo cerca. Pero no creas que vamos a escaparnos de eso. No hay ninguna persona llamada Mariota. ¡Ja! Oh, esto es precioso. Mi belleza simplemente brilla... Como el sol. Solo tú puedes hacer una estatua así alucinante. Garro dice... Muchas gracias, su majestad. Ahora voy. ¡Alto ahí! ¿Puedo preguntar qué es esta cosa rosa? Apuntando a la estatua de Mario. Porque no es estatua, la verdad. Entonces, Garro dice... Esa es mi última obra maestra. Yo la creé... Y es solamente para ti. Se llama... El lamento de un plomero. Dije plúmero, por supuesto. No, plómero. No plúmero. Ahí Regni nos comenta... Oh, la infame. Efectivamente, Valentina. El lado simplemente Garro dice... Observa. El... El bigote así como... Como el bigote grueso. Cubriendo esa triste y inocente sonrisa. Oh, un simple tonto. Bueno. Ahí están pagando puntitos para que tome líquido. Muchas gracias por eso. Y miren esas piernas. Bien definidas, fuertes. La piedra de las... O sea, las piernas de las masas. ¿Le gusta? Y Valentina dice... Hmm... Considero a mí misma como una conocedora del arte. Pero creo decir que esto es espectacular. Garro, solamente tú podrías haber creado esculturas con tantas... Con tan bella sencilleza. Y tanto poder. Garro dice... Gracias su majestad. Ahora me voy... Ahora. Y Valentina comenta... Espectacular. Dodo, Dodo. No te asentes ahí solamente. Ven y carrega estas estatuas. Dodo. Muévete. Y ojo que... Básicamente es el supuesto príncipe Mellow... Que Valentina presentó al resto de los aldeanos. Ahí se queda claro que es solamente un secuaz. Claramente no es Mellow porque Mellow está con nosotros. Y... Nos podemos mover finalmente. Vamos a guardar y creo que... Posterior a guardar se va a activar una escena. Así que... Veamos qué pasa. ¡Todo! ¿Acaso pusiste las estatuas de manera apropiada? Muy bien. Ahora púlelas hasta que queden brillantes. Como un tributo a mi belleza. Préstame atención. Represúrate y... No me... O sea, no me dejes... Descubrirte nuevamente... Olgaceniendo. El doce básicamente aquí dice como... ¡Oh no! Dodo está de muy mal humor. Mantiene tu disfraz como estatua. Y salta para evitar ser picoteado. Prepárate porque ahí viene. Ya, este recuerdo que igual era más o menos complicado. Seh … Dodo está. Poder… 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 Pe Poder… No sé si lo hice a tiempo Me parece que sí Me encanta el humor de este juego No, creo que fallé ¿O no? Valentina, ¿qué? ¿Viste un estado de moverse? No seas ridículo Solamente estás perdiendo el tiempo No olvides que debes pulirlas Ya Fracasé, así que vamos por la segunda tanda Pero fallé justo al final Ahí regrese No fallaste casi, pero no Sí, sí, parece que sí fallé ¿O no? Sí, sí Ragnar, yo estoy casi seguro que fallé Pero por nadas Ragnar me confirma que sí fallé Casi me distraigo por leer el chat Y ahora sí, no puedo facil... Creo que esta es la última No, fallé de nuevo Ahí Chris24 comenta Buenas noches caballero Buenas noches, ¿cómo estás? Valentina dice Deja molestarme Deja molestarme Si estás tan preocupado ¿Por qué no vas a darle un buen picotazo? Ah, parece que no fallé ¿Eh? ¿O sí fallé? No, creo que sí fallé Ya, a pelear Ya, super chamba el toque El Rimir comenta Fallaste, pero claramente fue a propósito Para poder sacarme de experiencia Por supuesto Ya vemos Psycho Ruff Para tocar el HP que le queda a Dodo 562 Ya, está bien Y claro Dodo dice Tiene mucha hambre Claro, ahí Chris comenta Se llama Dodo Como el de Animal Crossing Y claro Me alcanza de nombre Multi-Strike Falló, perfecto Ya, ataquémonos Ayuka dice Buena, buena Mucho éxito Muchas gracias, Ayu Ya Super chamba De nuevo Que tanto E hice menos que antes Y por cierto Provecho a comentar No olviden de que está Lali a bot Para que mande mensajes de audio Cuando no pueda leer Los textos Y para De fácilmente Mandar un mensaje de audio Tienen que escribir Exclamación Alia Guión Bot Y el mensaje al lado Por ejemplo, así Le costó, sí Sí, sí A Staniot Como que le cuesta Los mensajes Me lo pegó Caleta Bien Bien ahí De hecho Es la princesa Peach La que está pegando Menos daño En este momento Pero Vamos a lo que no Hay que dice Dejó un mensaje Y dice que no sonó Pero parece que A ver Lo que pasa Chris Es que básicamente Tienes que poner Exclamación Alia Guión Bot Espacio Y el mensaje Como pusiste Un guión Después del bot Parece que No lo supo interpretar En la computadora Y bueno Nos ganamos la libertad Pero fracasamos El desafío De De evitar a dos Exactamente Así funciona Ya peleamos El toque Son caletas Si pero Lo bueno de que Sean caletas Es que Es una oportunidad Perfecta Para venir con Mario Y como tenemos A Melo Vamos a tirarle Thunderbolt A todos El momento está paralizado El momento está paralizado El momento está paralizado No se ha confundido Ataco al compañero Ataca Melo está pegando Que le te daño De hecho Veamos si hay Alguien que esté Por subidos De nivel No No nadie No nadie lo agarró No nadie lo agarró Tenemos la Lazy Shell Creo No parece que lo agarró Creo que Creo que ellos La gracia que tienen Es que Tienen poco HP Pero tienen mucha defensa Alguien que lo agarró Tiene galeta de defensa Ah pero Atacan como Una vez Cada dos turnos Adiós 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 Si parece que Estamos un poco Sobreleveleados Porque como que Nadie está resistiendo Los ataques del equipo No no Para aquí Para aquí Iba a atacar a otro Si pero se me fue Ya Todos paralizados Lo interesante de este juego Igual los enemigos Tienen como ciertas debilidades Por ejemplo Creo que todos los enemigos Que son voladores Son débiles Efectivamente A los ataques eléctricos A los ataques eléctricos A los ataques eléctricos Efectivamente A los ataques eléctricos Efectivamente Entre los dos Matan en una liada Perfecto Atacar de nuevo Ya Contra ti También voy a pelear Jofful Jofful Es sleeping No sé quién será Jofful Jofful es el del fondo Se imagina que tengo que evitar Atacarlo a él Y va a estar todo bien Me preocupan estos Borbison Sí Porque tiene un recover Ok Tienen mucha defensa Pero claramente El problema de esa pitch No le va a hacer nada de daño A la Borbison Así que Queda aquí Llega Uff Ahí la defensa Ahí Buena ¿Despertó? Sí Igual está aguantando Solo esto Ya Harto experiencia Por favor Ya Si le chonto esto Voy a duplicar Los puntos de experiencia Ya Inventémoslo Buena 44 A ver Nada No, no hay nada Vamos abajo Por cierto Te lo he hecho a comentar Eh Dame un segundo Es que han deje enterarme primero 40 Yo creo que pitch de decorarse ha sido así Dame un segundo Salimos como De la batalla Yo creo que le doy Pero ¿Rubhack? Sí Rubhack Atacar Sí También es común Atacar Solamente Bueno, una flor Ahora sí Lo quiero comentar El fin de semana Alcanzamos Oficialmente Los 80 seguidores Así que bueno Más que nada Darles muchas gracias A todos por seguirme En este canal Y aparte Estamos conversando Con Ayu Y creo que Vamos a hacer un sorteo Cuando lleguemos Exactamente A los 100 seguidores Se preguntan El sorteo Que se va a regalar Estábamos pensando Que fuese como Un Vamos a hacer un juego En Steam A ver Contigo Acá Y estábamos pensando De hecho En un juego Que quiero tener pronto Que es Capture Entonces Si les interesaría Quizá Tener ese juego En Steam O quizá Algún otro juego De un valor similar Ahí vamos a hacer pronto El sorteo Pero claro Cuando lleguemos A los 100 seguidores Primero Y aparte Hablando de Cifras también Quisiera agradecer Que tenemos Hortas visualizaciones Tengo un total De 1430 visualizaciones En este canal Igual me tiene Súper contento Ahí Cris Nos comenta Sí Pues Capture Al fin Sí, sí Créeme Que en ningún momento He olvidado El hecho Que te prometí Que iba a jugar Capture En algún punto O no Se la banco Pero claro El tema de que Ya el próximo mes Yo creo que lo voy a comprar Para No, no, no No, no, no Bueno Se me pasó Pero sí Lo voy a comprar Si o si Para Switch Y ahí lo voy a transmitir Buenas No me veo nada De hecho El Capget Recién llegó A la Play 4 Por lo que tengo entendido Como que el día de hoy Como que recién llegó A esa consola Pero lo que yo O sea Particularmente A mí Me gusta más Juegar en Switch Siendo sincero Creo que lo comentaba Un par de veces Pero como que El control de Play 4 No lo puedo encontrar Cómodo O no Yo creo que Pitch Por suerte Era como inmune A que nada Deje de irse exactamente Inmueve el estado De estar muro Allí Igual decimos Bien En cuanto a HP Así que no me preocupo Ahí Chris comenta El Revis Love Me dice que van a liberar El Rocket League Exactamente Va a convertirse En Free to Play De hecho me encanta Porque si bien Claro Nunca he tenido Ese juego Cuando he ido A ¿Cómo se lo está? Bargamer ¿Cómo se llama? A Linzer Coin Que claro Es un Bargamer Acá en Santiago He jugado Casi cada vez que voy A Rocket League Y es un juego Muy entretenido Pero claro Nunca hubiera animado Como a comprarlo Entonces Que se vuelva Free to Play Me parece Una excelente Oportunidad Y ahora sí Queda solamente El Mac De hecho No olviden Que el último jueves De cada mes Tenemos nuestra noche De juego Con suscriptores Y al menos Para la noche De esta ocasión Tenemos un juego En particular Pensado Pero si Rocket League Se vuelve a futuro Efectivamente Free to Play Podríamos jugar Rocket League De hecho En mi tinta Queleta Por acá Ya entré Creo que no puedo Volver No lo puedo Volver Quiero pelear Con ese men Pero no me deja Así que De vuelta Por acá ni nada No creo que no Ya voy a pelear Con todo lo que se me cruce Con tal de ganar experiencia O no Igual esos menes Solos No dan nada De experiencia A veces Este va un poco Claramente Sí Algo me dice Que hacer un ataque eléctrico Va a ser una mala idea Pero lo voy a intentar De todas formas ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Bueno Más pantavajas Efectivamente Lo único que puede hacer Son ataques especiales Así que Llamarle con Thunderbolt Ya Blizzard 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 Creo que con Un ataque de Peach Debería estar Para que esta se muere Once again Perfecto Súper Kenei Lucky Y ahí A ver Melo Necesito atacar Shoker Total enemigo No la debe ir a la actriz Así que Ah Fallé El Ten Y Ahora si me permiten Duplicar experiencia Ni que lo hago Igual puedo hacer Las monedas En verdad las monedas No valen como Casi nada Así que Yo la molé Ya Ni idea cuál es Así que A la suerte Vamos Lechuntamos Lo que sí creo que En la vida No estamos muy bien Exactamente Tenemos mucho Adiós Mucho Piquenar Pero Yo creo que conviene Que Peach Nos puede solamente Y por cierto No olviden Que están los puntos De canje Que los puntos Los van adquiriendo Por cada minuto Que están viendo La transmisión No recuerdo Exactamente Como Es la cantidad De puntos Que se le entregan Pero pueden Canjear En distintas cosas Una de las cosas Que pueden canjear Es ponerle un nombre A un personaje Ahora Para que Pueda incentivar Un poco más El uso De los puntos El nombre Que le pongan A un personaje Va a durar Solamente Por una transmisión Por eso Es que estoy Utilizando los nombres De Mario Melo Y Peach Y uno de los nombres Que dimos En transmisiones Anteriores Que eran Tío Regnil Marshmallow Y Hillary Clinton Mega Recover Una Sola 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 Que Peach Es inmune Tengo que ponerle Como esa Cuestión De inmune A los estados Alterados A Peach Fue una La mejor idea De la vida Creo que Los dos pisos Solamente Curan Como que No se 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 De hecho ¿Cómo estamos Ya de experiencia? Ya Genoel Más cercano A suerte Nivel Corrijal Cocinó No se Más cercano Superísimo Thunderbolt para todos Están todos fragilizados La 1 con la 2 Finalmente DG no sube ni del Veamos Ya sube 4 puntos en físico Sube 5 puntos en HP Y en especial solamente sube 2 No se me acuerdo ¿HP o...? Sí, creo que HP Aquí Rivero A1 comenta Ahora soy sub XB ¡Bienvenido! Buenísimo Nos fuéramos completos Y sí, recuerden que por ser subs Además de los beneficios que tienen Como de ganar más puntos Y de... Vamos a ver Y de participar en los... Básicamente en los jueves de suscriptores De a fin de cada mes También tienen acceso a los somaticones especiales Y ahí den eligen la comenta Ahí yo también ¡Oli! ¡Muchas gracias por estar acá! Como pueden ver, por ser suscriptores Tienen un icono especial en el chat Que lo hace distinguirse del resto Y claro, no olviden de que si ponen Exclamación, alia, guión, bot Y un mensaje Ese mensaje va a sonar en vivo Eso sirve más que nada Cuando estoy demasiado concentrado Y no puedo leer el chat Para que me puedan dar mensajes igual ¡Muchas gracias por ver el video! Y los Hoppison podían atacar Hoy aprendí que ¡Muchas gracias por ver el video! ¡Muchas gracias por ver el video! ¡Muchas gracias por ver el video! Adiós ¡A ver, no! ¡Ajajajajaja! ¡No! ¡Me dejaron! ¡No es por qué me da tanto la risa, te asían! Y al siguiente en suANGIT Daniel debe ser Bowser Pero igual vamos a darle No es tan mala idea Pero igual debe decirte que ahora estamos con esta liabot Antes teníamos otra liabot que encontré que hablaba mucho mejor español Esta suena muy como un ultradrector solamente Pero sí, lamentablemente la otra liabot que nos acompañaba en las transmisiones Está no operativa por el próximo tiempo Así que un F en el chat por la liabot Y pucho ojalá vuelva pronto Pero por mientras tenemos este reemplazo que es el de speech chat Que igual funciona bien Chris24GM Dijo Fui, fui, dos, fui, fui, dos para Revis Bueno, Bowser sube a nivel Bowser Clutch, creo que es el último ataque de Bowser de hecho A ver, físico, gana 3 puntos HP solamente a 1 punto Físico a todo el rato Nuestra vez está vivo, sí, lo sabía No me llegó Tú conoces a Pim Pong A Pim Pong Sí, Pim Pong Sí, es un muñeco muy guapo y de canto Se lava la carita con agua y con jabón Con agua y con jabón Sí, se lava la carita Gracias por tanto Como que apenas puedo ver la pantalla de la risa Pero qué buena escena es esa película De Shrek Ah, también está vivo, se ven Buena Cero, todo cero De Shrek Dijo Hola, soy Ali Abort Y esto es Jackass Procede a abordar System 32 No, pa' qué Oh, no Pich está por morir No hay aduante Bueno, es que tenemos a Melove también con soporte Ah, no le chunte el timing Buena Por poco Creo que hacía muchísimo daño ese paratrupa si es que alcanzaba a atacar Y a ver, pero necesitamos que esta woman nos cure un poco el equipo Listo Ahí delvígena me pregunta ¿Cuándo streamaré Ring Fit? Siendo súper sincero No solo quiero ese juego Sino que lo necesito Porque por la cuarentena ha subido demasiado de peso Así que si alguien lo encuentra en buen precio Por ahí en alguna parte En alguna tienda en internet Lo que sea Por favor avíseme Necesito hacer ejercicio Que raro cuenta Igual Rico verte todo sudado No Ahí claro A ver, el Chris nos comenta que somos dos Entonces el Ingenio nos comenta Lo encontré en el líder a 80 No es el mejor precio Pero existe De hecho Igual es como un buen precio Lo he visto como a 100 lucas Así que encuentro aquí Buen precio 80 Y Chris dice que es 92 kilos por acá Yo la última vez que me pesé Pesaba más de 120 Es lo único que voy a decir Y no soy tan alto como O sea Decir que no Así es por alto Pero sí De hecho De ahí En el líder a 80 De ahí lo voy a buscar Porque Necesito hacer ejercicio Y creo que quizá ser una buena idea Motivarme a hacer ejercicio En stream Pero voy a sudar mucho Así que no sé si quieren ver eso De verdad Me eligen así que Aguente con la altura Es que O sea que No, cuánto miedo Miedo como un 84 Creo El tema es que conozco gente Que es mucho más alta que yo Y que pesa menos que yo Más que nada Por eso lo digo Ahí viene y dice Podrías poner incentivos De ejercicio en juegos Por ejemplo Si jugara Dark Souls 5 centradillas por muerte Reigny dice Al final del stream Eso sí Ahí dice Stream sin polera O fake Miraría stream sin polera Sin ningún problema Pero lamentablemente Hace mucho frío De hecho estoy cagado frío Estoy con guantes Cheleco de alpaca Y todo Está bueno Mario sube nivel Veamos Tenemos dos puntos por acá Cuatro puntos por acá Y Dos puntos HP ganó Cris 24 GM Dijo Sin polera Sin polera Sin polera Tanana Nada No sé Yo creo que el tema de simple Era por eso No sé Una recompensa Solo suscriptores Algo así Sage bomb No recuerdo ¿Qué es el ataque? ¿Qué es el ataque? A ver Peach gana 4 puntos en ataque físico Gana 5 puntos en HP Y gana solamente Para ver en especial Yo creo que Porque pensamos que pegue un poco más Le vamos a dar ataque físico ¿Qué es el ataque físico? No Ahí gris puede ser una broma No más Ahí Del primer que nada Propone que apurense Onlyfans Reineró ¿Algún stream Donde solo haya uno Poner en la silla Con audífonos? Jajajaja Contenido de calidad Me gusta Jajaja Buena idea Chucha Lo cachanquemos Todo Pero bueno Contenido 100% de calidad, hermano Ya por fin Peach le está haciendo más de uno de daño a los Orbison Así que vamos súper bien por ahí Muchas gracias por seguir ¿Cuál es la fruta más divertida? La naranja ¿Por qué me dan risa los chistes malos? Ya 2 puntos de ataque físico, 6 puntos en HP Y HP todo el rato Dejen de eliminar aquí que ríos Oh Ahí quieres cuenta Forever en 8 personas online Muy bien, muchas gracias a todos por estar viendo la transmisión Dicho lo que están viendo, no olviden comentar O si quieren que AliaBot deje su mensaje Ya saben cómo hacerlo Exclamación, Alia, guión, bot, espacio y su mensaje A ver, voy a pelear primero Ahí veo qué es lo que hay ahí abajo Listo Cris24 y M Mujajajajajajaja Mujajajajajajaja Yo creo que nos echamos al paratrupa antes de que ataque O sea, al heavy trupa Como se llama Buenas 20 puntitos Ya, tenemos que ir No, es una flor Nunca está de más A ver qué había por acá Me encanta De este juego Que piensas son RPG Igual tienes que como reaccionar Al momento de defenderte De hecho creo que lo he comentado muchas veces Llevamos como 6 capítulos creo De super metal RPG Pero algo que me encanta Es como Es como Es como una forma súper buena De mezclar lo que es Básicamente los juegos de estrategia O los RPG Que convencionales De Square Con la acción De los juegos de Mario Y ahora no sé si sigo derrotando Todos los enemigos Creo que ya está No hay nivel suficiente Para lo que sigue Dumb Reverb Me da lo mismo Mientras no le afecte a Peach Todo bien Y por cierto Ya está cerca La hora de transmisión Así que como es común Voy a hacer una encuesta Para que me digan Qué personaje Debería ser los siguientes Que sigan participando En los combates Bueno Si bien me está gustando El equipo Que hacen Mario Melo y Peach Pero claro Si ven alguna otra sugerencia De ese personaje Quiso ocupar más ajeno O poner a pausa En el equipo Ahí se acepta todo Bueno Creo que todavía Todos son de Así que Avancemos No Oh, ¿qué es esto? Me hecha a ver Tío, ese secreto ¿Qué hay acá? ¿Sabías que hay unas Aguas termales por acá? Sí Oh, no eres divertido Quería decírtelo Para ser la primera persona En contártelo Pues bueno Solía ser un guardia acá Hasta que esa Valentina Atrás O sea Se llevó las llaves De mi O sea Me quitó las llaves Y me bateó Bueno No están usando esta llave ¿No es así? ¿La quieres? Por supuesto que la quiero Muy bien Aquí la tienes Solamente no me digas Qué es lo que harás con ella ¿Ok? Tenemos la llave del castillo Vamos Toma esto Flower Yard Buenísimo De hecho hay que botar algo Lo boto al toque Tenemos muchas Joychikukis Que nunca voy a ocupar Abeljuice Pikmiar Ya Pikmiar Puede botarme A ver A ver que me comentan Acá en el chat Podría jugar El Octopath Traveler De hecho O sea Me tinta jugar El Octopath Traveler En algún punto Pero no sé Si le vaya tan bien Como RPG Acá en el canal Siendo sincero O sea Igual Debo decirte que Al más o menos RPG Le ha ido súper bien Pero siento que Tiene que ver también Con que todos Lo jugamos a nuestra infancia Pero podría ser igual Entonces aquí la persona Dice Ey ¿Lo sabías? Valentina tiene un huevo Gigantesco En el salón principal O sea En el salón intermedio En verdad Escupe huevos De cuanto en cuanto Algunas veces Cuando te descuidas Los huevos te atacan O sea Se disparan hacia ti Ahí Reignir comenta Octopath Y corazón Es que me tinta Harto el juego De hecho disfruté mucho El demo De ese juego Cuando salió En Switch De hecho Podría ser igual Lo voy a considerar Pero igual Hay otros juegos Que tengo en lista ¿O no? Pero igual Que tengo como en lista De espera Para transmitir Eventualmente Pero al menos Creo que uno De los más próximos Que posiblemente juegue Incluso después De Super Mario RPG Va a ser El Capcom De ahí tengo que ver Qué otros juegos Se van sumando Posteriormente Reigny dice Ay no lo he jugado Completo No Si la verdad Es que no Me lo he comprado Hay Cris no decisivo Después del Capget No se me ocurra Jugar otra cosa Antes del Capget El Capget Lo tengo en PC Pero claro Nunca lo terminé Tampoco Porque Recuerdo que el PC Que tenía No era tan bueno Y estaba como fallando En poder jugar el juego Como a 60 FPS Es como la gracia Es como la gracia Igual El único problema En este caso Estamos hablando De lo que es El Octopath Traveler Es que para disfrutar El máximo El juego Tienes que sacar Todo Y eso Toma mucho tiempo Y ese es el problema Porque claro A mí me encanta Hacer Completionist Y completar El 100% De los juegos Pero lamentablemente Hacer una transmisión En vivo A veces es más complicado Por ejemplo Bueno Llevo pasos jugando Al 100% En los Mega Man X Porque son juegos Que son fáciles De digerir Te demoras A lo más Dos horas Si es que Conoce que en el juego En completarlo Al 100% Pero cuando se trata Un RPG Puedes llegar Hasta las 80 horas Por lo bajo Entonces Reaccionar eso Para una transmisión Que normalmente Aquí dura De dos a tres horas Es mucho más complicado No se podría estar Años Literalmente Jugando el juego Bueno Aprovecho de comentar El próximo jueves Vamos a jugar Sí o sí Su ¿Cómo se llama esto? Sus partidas Con los subs Pero el sábado Vamos a jugar Monster Hunter World Más que nada Porque hay un evento De verano creo Primavera No estoy segura Que se está llevando a cabo Pero el próximo fin de semana Igual queremos jugar De nuevo con Ayo De Monster Hunter Generations Ultimate Así que Si Reignir se quiere sumar A acompañarnos Para que lo llevamos Por fin a A subir de rango Que nos avise Ahí Reignir sacó el cálculo Que serían 40 episodios De Octopath Jajaja Pensando que juego Como un juego Cada día Serían como 40 semanas De Octopath Estabelo Ya ¿Dubligamos los puntos de experiencia? No Tenía el procedimiento Que ya había perdido Y creo que oficialmente Podemos ir a la ruta Del medio ¿Son 3 o no? Igual creo que Pensamos a bajar Los 3 antes de que ataquen ¡Gracias! 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 Pensé que me defendí ¡Perfecto! De hecho Huele a ganar De experiencia Geno ya está Por subir de nivel ¡Bish! Ahí la llave Ahí golpeé la llave Castilla 1 Ya güey está ¡Latida! Aquí vamos Gran huevito Te haré muchos nutrientes Para que crezcas Grande y fuerte ¡Oh! ¡Madre! Ya está aquí Él es rápido ¡Oh! 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 Esto se abre Está cerrado Ahí alguien desconoció Dice ¡Ja ja 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 ja! Chris 24 GM Dijo Ya está Ravislav Sigues a Heeman Vamos a jugar con Da lo mismo con Tendrá Ravislav Proof A 2 Ya el huevito nos dice Como Estoy tan solitario ¿Vas a jugar conmigo? Por supuesto Ya creo que esta pelea era complicada Pero estamos como en súper buen nivel Así que no sé si sea problema Pero por si acaso Hay que prepararse A ver Que nos dice el huevito ¡Va a darle la mente! ¡Ja ja 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 ja! Porque ahora dice que no está ¡Ja ja ja ja! Quiero ver que me dice Como recuerda en Psychopath Permite leer la mente De los enemigos Me está diciendo que Vaya un poco más lento Y logramos a Birdo ¡Hola! Soy Birdo Y ahora vemos La chica de Birdo Ahí Birdo nos comenta Que ama la vida Perfecto Ahí arriba lo comenta ¿Y Culex? ¿Cuándo? Pancho sigue esperando De hecho Lo comenté Lo comenté ahí De que Posiblemente hoy día Lleguemos a Culex Pero estoy 100% seguro Si va a ser así Para los que no saben Culex es un enemigo Como secreto Entre comillas De este juego Pero claro Prácticamente Es complicado Así que no quiero llegar Como En malas condiciones Por así decirlo Seguro que voy a Completar todo Cuando me falte Solamente el castillo De Bowser Y el final Ya lo que sería Como del juego Ahí voy a enfrentar A Culex Pega Galeta Birdo Lo había olvidado Cuérate el toque ¿Como estamos de flores? Super bien Super bien No ¿Por qué fallé El super ya? El timing A los huevos No se lo logro encontrar Como que no No estoy pudiendo Defenderme de ello Estoy seguro Que se puede defender Ya Super jam Ahora sí 68 Le pego tan poco Creo que era débil La electricidad O algo así O al fuego Ya Voy a tocar con electricidad Primero A ver si es su debilidad Claramente no Claramente no Ya vería el fuego Pero No me estamos haciendo experimentos Ya claramente es inmune El fuego ¿Qué más me falta Elementos Snow No? No 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 Ya Tengo que chuntar el timing No 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 lo chunté No sé que es una pelea de resistencia nomás, pero voy así a urnizar como más reducido Para tener más ataques especiales Esas más que ataques especiales para poder curarme la verdad, así que esta va a ser una pelea claramente de resistencia Sí, sí, eso es lo que me preocupa de esta pelea y claramente no iba a ser fácil Sí, prefiero curarme nomás Voy a ir a salir ¡Oh! ¡Nunca te voy a dejar ir! ¡Eres demasiado tierno! Y se murió Para, 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 para Y se encerró en el huevo de nuevo Nos hicimos la llave del castillo número 2 Y Virgo dice que no lo olvidemos No se ve... No, pero aquí no Así claramente es una trampa Para, 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 para... Ya, pero estamos llegando casi a la pelea final Queda poquito Creo que eso duerme Ah, no he comido tonquito Lucky en uno El estado de hito hace que el personaje no pueda atacar Pero puede defenderse Lucky por tercera vez con seguridad Y creo que El longuito se va a estar regulando HP constantemente Pero creo que si alguien lo cura Puede recuperar como en la forma Del personaje Como ven, el longuito se protegió Pero, claro, no puede atacar No puede hacer que especiales, no puede hacer nada Solamente healerse Y volviste a la normalidad Perfecto Ya Ahí Reckney comenta Si te pueden convertir en longuito ¿Será posible que los longuitos que consumen Sean personas? Mushrooms are people Mushrooms are people Es una posibilidad No se puede negar, lamentablemente Ya Doble experiencia Intentémoslo No he fallado No he fallado ningún Lucky En toda la transmisión Pero ahora que lo comenté Vamos a fallar Casi Y antes de continuar Voy a hacer la encuesta que comenté Porque ya llevamos exactamente Más O sea, un poco más de una hora de transmisión Así que démonos segundos Recuerden que la encuesta va a ser para decidir Qué personaje va a participar En el equipo Para la siguiente pelea Lo digo No es porque sepa Que viene una pelea Contra un jefe pronto Sino que... Bueno, si es para eso Igual si los datos de la encuesta No son conclusivos Vamos a mantener el equipo como está Ahí está como cargando la encuesta Ahí recluse Llevamos exactamente Un poco más de una hora de transmisión Sí, lo siento Algo que dije ahí no tuvo mucho sentido Pero no sé qué habrá sido Es decir que me encanta la banda sonora De este juego Pero es decir que la banda sonora Como la música de fondo De esta etapa en particular La encuentro súper monótona Seis fans de esta melodía Lo siento mucho En mi opinión personal Y ahí va la encuesta La encuesta va a durar los siguientes 10 minutos Esperemos a que cargue Y cuando se vea acá Ahí la estoy viendo Perfecto Y ahora sí Continuamos El rey mismo se está descansando en cama Absolutamente no se permite correr en los pasillos Melo dice Mario Esto puede solamente significar Que mi mamá y mi padre están aquí No me sale el tono agudo Lo siento Chris le dice que no le sale la encuesta Aquí me acaba de salir Pero claro No sé si Quizás se ve en móvil No, o sea Lo estoy viéndolo en móvil Y me sale en todo caso Y me sale como votar Ahora no sé cómo se desplegará En la encuesta Pero ya Tenemos el primer voto Así que menos Me consta de que la encuesta está funcionando Ahí Lumpifer comenta que ahí así le sale Y ahí Votan en la encuesta Creo que pueden utilizar puntitos Para poder votar más de una vez Pero claro Cuando termine el tiempo Los personajes con más votos Van a ser los que van a ir al equipo Y como Chris comenta Que ahora le sale Que tuvo que actualizar Y yo acá dice que le sale en el PC Perfecto De hecho está Bien Combativa la encuesta Esperen bien Melo dice Eso puede significar Solamente que mi papá y mi papá Están acá Ey Espera un segundo No se abre Está cerrada Déjamelo a mí Ahí Bowser comenta Parece que este es trabajo para mí Permite Básicamente como que Ahora deleita tus ojos Con este espectáculo de cerebro Y fuerza bruta Apártate Decir que me encanta Bowser Que es súper cooperativo Con el equipo En este juego Es como Como que Se me olvida completamente Que fuimos como rivales A cosas Eternas Y aquí como que Melo quiere ver a sus padres Como que Bowser dice Yo te ayudo Tranquilo Pero cabrón Miro Melo dice como Espera Espera un minuto Si mi padre realmente está Agotado en cama No deberíamos hacer mucho ruido Necesitamos otro plan Y ahí Bowser llorando Porque quería abrir la puerta A la fuerza Ahí no se Melo dice Supongo que debemos encontrar A Valentina Y forzar la verdad A través de ella O sea Sacarle la verdad Básicamente Y Bowser dice Pero que hay de la puerta Escucha tú Nunca vuelvas a hablarle Al líder de la Koopa Troop O sea De la Koopa O sea Tropa Koopa De esa forma O de esto Eso Lo ignoré esta vez Pero no se te ocurra Hacer que ocurra nuevamente Me encanta Bowser Como personaje Michelle Way comenta Reina Valentina Reina Valentina Ayukaba Ayukaba va a decir algo Pero como que está cargando Todavía el Aliabot Ya como que Colapsó el Aliabot Y no está diciendo nada Voy a decir lo que dijo Ayukaba Ayukaba decía que le estresaba demasiado El sonido que asume Muy la risa de fondo Como esas risas de mujeres aristócratas En animes Es que Técnicamente Valentina Ahí está Parece que iba a hablar El Aliabot Bueno Está como procesando Pero anyway Me estresa demasiado Ese sonido que asumo Muy la risa de fondo Como esas risas De mujeres aristócratas En animes Jajaja Ahora sí Ahora sí Jajaja Ahí Chris Comenta que asumo El Aliabot Como que le cuesta mucho Procesar palabras largas Es solo eso Pero sí Se supone que Eso es como el sonido De Valentina Si Valentina Es como ese tipo Estereotipo De mina Anime aristócrata Que sonríe como O cosas así O cosas así O cosas así O sea O sea O sea O sea Y ahí Reignito también mandó mensaje Al Aliabot Pero creo que Al Aliabot colapsó Pero dice como Me morí Y Reignito dice Che Valentina Jajaja Ya voy a esperar A que Al Aliabot Hable en algún momento Si es que puede A ver Al Aliabot ¿Estás bien? ¿Estás viva? De Reignito Ahí ver Se dice Dijo Me morí De Reignito Dijo Che Valentina Chris24 Dijo Soy inmortal Desgraciados Desgraciados Muajajajaja Te repito Dijo Proceso los mensajes Por internet Explore Usando VTR Que pasa Eso explicaría Muchas cosas Buenas Genosuriel De nuevo En físico Gana 2 puntos En HP ¿Cuánto gana? 6 puntos Ya 6 puntos Al toque Y De nuevo Tenemos A estos Menes Y a ver Si con un Tenderpatch Se muere El del Men Bueno A ver Si me resulta Lo que planeé Hacer ahora Y Cuando Continúo Deberían Morir Los dos No Falle el Timing Bueno Claramente No 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 Chris mandó un mensaje Le bot Que claramente no llegó Y dice Soy el príncipe Los Insectos Y El Comenta Que Son Redondos Y Chris Comenta Son Post Cuarentena No Pues Si Son Paratrupas Redonditos Crystalline No sé Que es Crystalline Que me dieron Creo que no tenía espacio Así que va a lo mismo Pero Ahí está Crystalline Comenta la defensa El equipo en la party Muy bien De hecho Posiblemente Lo ocupemos Contra Valentina Ahí está Todas muertas O sea No muertas No pasa nada Nada por acá Nada por acá Seguimos Que me dieron 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 Gracias por ver el video.